Muchas gracias, Presidente, compañeras, compañeros diputados. Vengo a esta tribuna a razonar mi voto en contra, tal vez sea el único voto en contra en este dictamen, pero me parece lamentable que vayamos a sumarnos a esta sistemática idea de ir borrando de la conciencia de los mexicanos la revolución mexicana y su trascendencia. En otras legislaturas ya se votó para que la fecha del 20 de noviembre quedara inscrita, quedara inmiscuida en estos fines de semanas largos, que lo único que generan es confusión en las nuevas generaciones de mexicanos. Si de por sí tenemos una educación cívica deficiente, ahora coadyuvamos a que los niños no sepan si la revolución mexicana se conmemora el 18, el 19, el 20 o el día que caiga lunes en ese fin de semana largo. Después hay que borrar los desfiles deportivos, olvidando que no eran mera ocurrencia, sino que tenían un significado, era de notar que la revolución se había hecho para generar bienestar, prosperidad en la sociedad mexicana y que el deporte era un ejemplo y un vehículo de esta prosperidad y de esta armonía entre mexicanos, producto de la revolución. Y hoy nosotros habremos de clavar el último clavo del ataúd de la revolución, desvinculándola el 20 de noviembre de la entrega de los estímulos de los premios en materia deportiva. Dice el dictamen de la comisión que lo anterior, dado que se advierte la necesidad de desasociar la celebración del aniversario de la revolución mexicana, pues su desvinculación abonará a que se destaque la trascendencia de la actividad deportiva. Evidentemente se va a destacar la trascendencia de la actividad deportiva, pero falta decir que es en demérito de la trascendencia de la gesta de la revolución mexicana que costó más de un millón de víctimas, que trató de cambiar los cimientos de la sociedad que prevalecía en el México de inicios del siglo XX y que trató de construir una nueva sociedad. Y por eso es que se trataba no de demeritar al deporte, sino de al contrario, de enaltecerlo, vinculándolo con esta gesta heroica que es un parteaguas en la historia de México. Por eso yo no voy a votar a favor de seguir contribuyendo a que se borre de la conciencia de las nuevas generaciones de mexicanas y mexicanos la trascendencia y la importancia de la revolución mexicana de 1910. Muchas gracias, presidente.